Con ustedes, fuerte el aplauso para Diego Simeone, el Cholo Simeone con nosotros. ¡Bravo Cholo, bienvenido! ¿Cómo le va Cholo? Qué bien, espectacular. ¿Cómo le va Cholo? Quiero agradecer a toda la gente de este evento porque me ha honrado, supuestamente, y a la Superliga porque es la que tiene la obligación de nutrir a la selección argentina con jugadores que le otorguen creencia, salida. Y compromiso, creencia, salida y compromiso. Porque estoy convencido que para un jugador, para un jugador lo más importante, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué tiene que creer? Hay que creer. ¿Ustedes creen? ¿Creen? Díselo. Hay que creer. Lo más elemental que hay que creer. Optimismo, optimismo es filosofía de vida. Hay que creer lo imposible. ¿Ustedes creen? Yo creo que los argentinos podemos estar unidos. Yo creo. ¿Ustedes creen que la selección argentina puede ganar Qatar? ¿Creen? ¿Están pintados? Hay que jugar. Dale, Luna, toca, papito. Tanta boludeza en la cancha, jugá. Decime, hacerme la segunda. Yo creo que papita puede volver con mi cuña, yo creo. Hay que creer. Yo creo que Becacese nunca se hizo el alisado definitivo. Se levanta con el pelo láser, ¿dónde está? Lo tenés enfrente, Cholo. Confesá, confesá. Se mueve y siempre lo tiene láser. Yo creo, hay que creer. Ustedes creen que a Ruggeri, yo creo que Ruggeri le pide amistad por Instagram a Chilabert todo el tiempo. Hay que creer, ¿o no? Yo creo que el bidón de Branco tenía menta, limón y jengibre. Hay que ser optimista. Vamos a decir, si yo creo, si yo creo que nos iban a cobrar los dos penales, de Brasil, en Brasil, yo dije que hay que creer, pero tampoco hay que ser boludo. Muy bien. ¡Tocá, coque! ¡Tocá! ¡Tocá! Es elemental porque la Superliga la Superliga tiene que nutrir. Si tiene que nutrir, tiene que trabajar de chiquito. Hay que trabajar con los chiquitos. Tiene que entender el jugador menor que tiene que trabajar en equipo. ¿Y cuál es el ejemplo? Llévalos a ver Toy Story 4. Te juegan en equipo. Vos tenés un Budi, líder natural. ¿Sí? Señor y señor, cara de papa, línea de fondo. Pasa la pelota, si pasa el jugador, te hacen puré. Tenés al perrito con resorte. Hay un perrito con resorte. Por la línea derecha. Se estira, te llega toda. Esa neti con hocico. Tenés un dinosaurio vivo. Lo dijo Susana, se le rieron. Ella creyó. Un dinosaurio vivo. Y en el fondo tenés a Bas Lin Shea. No sé cómo se dice. Bas Lin Shea. ¿Cómo se dice, Luna? No tenés la más puta de lo que estoy hablando. Estás pensando en cualquier pelotudez. No sirve. Ahí tiene que estar atento el jugador. ¡Atento, toque! Bas Lin Shea tiene que tener cuidado porque vos estás saliendo de contraataque y el tipo te grita hasta el infinito y más allá medio equipo en offside. Tienes que tener cuidado. Los superhéroes son un mal ejemplo. Cuidado con los Avengers. Porque vos le decís al director técnico de la sección que eres superhéroe, te llamás al increíble Hulk. ¿Sí? Tienes mal carácter. Cinco minutos, se calienta, te deja con diez. Tenés a Thor. Lo pones en la última línea. Se hace un gol en contra. Se pega un martillazo en los huevos. Queda con nueve. Tenés que pelearla. La mujer maravilla, la quiero. Dámela, dámela. ¿Por qué? Porque hay que incluir a la mujer. Que juegue. Pero que no te venga con el avión invisible a los entrenamientos porque el trapito se le complica. ¿Cómo le decía el trapito que tiene que creer? El trapito tiene que creer. ¿Ok? Dicen los expertos, porque todos hablan. Usted opina. Todos saben. La selección argentina necesita en el medio campo jugadores con quite. O sea que estamos necesitando desesperadamente, desesperadamente argentinos que sepan robar. Quironía. Es como voy a buscar un paraguayo que sepa tomar tereré. Y hoy, para finalizar, todos me consultan y me dicen sobre la selección argentina. Voy a hablar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todos me preguntan y me consultan sobre la selección argentina. Me consultan cuando la selección pierde. Si la selección gana, no me consulta. Me siento como del bar. Me consultan cuando les conviene. Pero voy a decirlo. Voy a agarrar la selección argentina allá arriba. Sépanlo. Estuve hablando con Mariano Lizondo. ¿Dónde está Mariano? Ahí. Bien. Hay que jugar. Hay que jugar. Hay que tocar. La selección argentina la voy a agarrar, pero necesito que me den tiempo a lograr un par de objetivos y después te la agarro. Necesito ganar dos Champions, una Copa del Rey, un Oscar al mejor actor, mejor banda de sonido, un bailando por un sueño y un Masterchef. Después te la agarro. Ni en pedo. Ni en pedo. Y si sobretengo diferencias con Messi, no. Me preguntan, ¿está bien que cante el himno o está mal que cante el himno? Que cante el himno pero que se dedica a cantar. Porque ella triunfó en el fútbol que tiene que cantar si canta Enrique Iglesias y llena estadio que cante él. Porque si canta él, canta el pueblo.